El otro día estaba tirado en mi cama y me dije a mi mismo Palmita, ¿Habrá un juego de Spider-Man rondando por el internet? ¡Ah! ¿Quién eres tú? Así que me levanté de la cama y puse en Google Juego de Spider-Man ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¡Ah! El objetivo de este video es encontrar el mejor juego de todos Pero solamente tengo una hora para lograrlo Y si no lo logras, me quedaré con tu canal ¡Ja, ja, 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 ja! Rápidamente le di inicio al cronómetro Y me puse a investigar por toda la internet Lo primero que hice fue buscar en las típicas páginas de videojuegos de internet Y escribir Spider Acá tiene varios juegos Pero había un problema Para hacer este reto tengo que cumplir ciertas reglas Uno, probar un juego de una página de internet Dos, descargar un juego de la Play Store Y tres, yo voy a pedirle a un amigo que me recomiende un juego de Spider-Man Y lo primero que voy a hacer es probar un juego de internet Acá tengo varios Hasta hay uno de Spider-Block Estoy seguro que el Spider-Man no se va a ver así Pero me la voy a jugar ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego, amigo? No, no, no Esto de Spider-Man no tiene nada Solamente lanza la telaraña ¿Qué tengo que hacer acá? No se parece nada al juego de la portada, amigo Me estafaron ¡Ah! Pasé de nivel A ver acá, a ver acá Acá se complica un poco más, ¿eh? ¿Esto es así? Ah, no, no, no Este juego es un asco, amigo Este juego es el peor de todos Por culpa de este juego Perdí un total de cinco minutos Aún tenemos tiempo El primer juego fue un fracaso total El problema ahora es que no me puedo guiar por la foto de la portada Porque, mira estos gráficos Estoy seguro que el juego no se va a ver así Vamos a darle a Play Spider-Warrior Por el momento se ve bien, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? ¡Buena, Rino! ¡Buena! ¿Pero es un juego de Spider-Man o es un juego de terror? ¡Uy! Bien, bien Le estoy quitando vida Le estoy quitando vida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A tu casa! Siguiente nivel No, amigo Este juego es un fracaso total Solamente toca hacer clics y dispararte la araña Hay que admitir que la mano de Spider-Man se ve muy, pero muy bien, ¿eh? ¡Muere, maldito! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Perdí! Estás vergüenza, sucia ramera ¡Este juego es una mierda! ¡Es el segundo juego que probamos y ya perdimos 10 minutos! Creo que esta página es malísima Busqué en otra página y encontré esta que tiene un montón de juegos de Spider-Man Pero el que más me llamó la atención es esta Humedaña Superhéroe ¡Amigos, es el Spider-Man de la Play 1! ¡Este lo jugaba yo cuando apenas era un bebé! ¡Uh! Tiene hasta cinemática Lo admito Esto es cine ¡Mirá esa calidad, papá! ¡Bravo, bravo! Ahora déjame jugar, callate un rato ¿Y ese quién es? ¡Ese es el Spider-Man! ¡Mamá, métame en arroz! ¡Oye, empieza! ¡Mirá esos gráficos, papá! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Este Spider-Man es mejor que el de la Play 5, eh! ¿En vero? ¿Qué tengo que hacer, amigo? No entiendo ¿Me lanzo por acá? ¡Ah! ¡Me moré! Creo que tengo que saltar así ¡Ahí está, ahí está, ya! ¡Oh! ¡Me pude balancear, amigo! ¡Fue increíble! La verdad es que jugar con el teclado de este juego es horrible Es como que la cámara se mueve raro Para acá, ¿no? ¡Vamos! ¡Oh, pelea! ¿Con cuál pego piñas? ¡Uh! ¡Ele tiene telarañas! ¡Muere, muere! ¡Ah, se murió! ¡Telarañas! ¡Uh! ¡Para, tiene armas! ¡Para que no te puedo pegar! ¡Ahí está, moriste! ¡Lo balanceamos! ¡Vamos a escalar paredes! ¡Tan-tan-tan! ¡Tan-tan-tan! ¿Qué onda, mi rey? ¡No! ¡Oh! ¡Salió volando re raro! ¿Y ahora qué te desataron los helicópteros? ¡Vamos! ¡No! ¡Te usaste la daña! ¡Piter! ¡Me morí! Este juego es muy raro jugarlo con teclados Aunque por el momento es el mejor de todos los que probamos Y todavía nos quedan 41 minutos de tiempo Mi amigo es muy fanático de Spider-Man Así que le voy a mandar un mensaje Diciéndome que me recomienda algún juego para probar en este video Y mientras esperamos que él me responda Vamos a cumplir con la siguiente regla Y es probar juegos de la Play Store Puse a Spider-Man en la Play Store Y está repleto de juegos ¡Miren todo lo que hay! ¡Hasta juegos de colorear Spider-Man! ¿Alguien se descarga esto? El que me llamó más la atención es Spider-Rub City Battle ¿What? No parece como un Spider-Man fusionado con el GTA ¿What the fuck? ¿Por qué el Spider-Man es amarillo y se pone a bailar? ¿Alguien me puede explicar, por favor? ¡Cierra la bauta! Miren, podemos desbloquear trajes El traje de Deadpool Esto que parece una especie de Thanos ¡Hasta el Capitán América Verde! ¡No! ¡Ahí empieza! ¿Por qué estamos arriba de un avión? Ya el mapa es raro O sea, mueve la cámara y como que desaparece ¡Saltamos! ¡Pción! ¡Vamos! Amigos, este es el Free Fire de Spider-Man, literal Acabemos con el estilo ¡Pum! Tenemos varias opciones Esto que parece una lluvia de meteoritos Que, a ver, lo voy a probar con este hombre ¡Hola, joven! ¿Cómo está? Espero que esté muy bien ¡No! ¡Páralo! ¡Chocar! ¡Acabas de matar a una persona! ¡No, no, no! Esto no va a quedar así ¡Vení, vení, vení! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¿Te querés escapar? Toma esto ¡No! ¡Pum! ¡No! ¡Amigos, pero lo asesiné! ¿Qué? ¡Ah, la policía! ¿Qué te pasa, capo? Toma esto ¡Te la dañas! ¡Oh, lo maté! ¡Era tan joven! ¡Va también! ¡Pum! ¡Te la daña! ¡Pum! ¡Te la daña! Los gráficos de este juego son muy raros, eh ¡Mirá, mirá! ¡Ese es más re chiquitito! Este juego está bueno, pero porque es horrible O sea, es tan malo que es bueno a la vez A ver, me voy a intentar balancear A ver esto ¡Para, para, para, para! Es como que le cuesta balancearse Está medio raro ¡Ay, Dios, qué juego tan malo, amigo! Nunca jugué un juego tan malo en mi vida, te lo juro ¡Eh, capo! ¡Mirá mi rayo de láser! ¡Señor! ¡Señor! ¡Sálganle ahí! A ver, te ayudo, te ayudo a salir de ahí ¡Wipo! ¡Ahí está! Me arrepiento tanto de jugar a esta mierda A ver si mi amigo me respondió ¡Ay, por favor, respondeme! ¡Me quedan 30 minutos! El último que voy a probar de la Play Store es Spider-Man and Luke's a program for Shep ¿Qué demonios, güey? Eso ¿Qué es esto? ¡Es el Subway Surf versión de Spider-Man! ¡No lo puedo creer! No importa quién sea el personaje Siempre hay una versión Subway Surf de ese personaje A ver, voy a agarrar esto ¡Ojo! ¡Hasta se puede balancear! ¡No, eso es buenísimo! En vez de un jetpack, se puede balancear con las telerañas Pensé que no iba a encontrar ningún juego bueno de Spider-Man en la Play Store Pero este, la verdad, que me sorprendió, ¿eh? Quiero ver cuántos puntos logro hacer Agarramos esto para balancearnos ¡Esa! ¡Oh! Es como un cambio de mapa Es muy bueno ¡Ay! ¡Uh! Se puso más difícil, ¿eh? Es como que subí de nivel Se puso mucho más difícil Tengo que prestar atención porque en la mínima que me destraigo Pierdo ¡Uh! ¡Uh! Casi chocó ahí Estoy full concentrado No voy a perder Voy 4.000 puntos Voy a intentar hacer ¡Uh! ¡¿Qué?! ¡Perdí! Iba a decir que iba a intentar hacer más de 10.000 puntos Pero... Pero bueno, perdí De todos los juegos que probamos dentro de la Play Store Este es mi preferido Así que por el momento Me gustó la Spider-Man de la Play 1 Y este Spider-Man de la Play Store Ya me llegó el mensaje de mi amigo Y aún nos quedan 20 minutos de sobra Así que vamos a ver qué juego me recomendó ¡Uf! Qué insoportable que sos palmita Mis mejores amigos Pero como soy una buena persona Te recomiendo que juegues Ultimate de Spider-Man Gracias, Neto ¡Gracias! Listo Ya lo tengo descargado Así que vamos a jugar Así es como empezó todo Revivió el cine, muchachos Le pica la araña Se pone como loco ¿Eh? ¿Esa es Mary Jane? Tomasita ¡Está cosiendo mi traje! Women ¿Por qué se asustaba así? ¿Qué le pasaba? ¿Agujeros en el trasero? Hay un idiota ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el trasero? Ahí está Ya tengo el traje Mira No digas mamadas, Mary Jane Primera misión del día Vamos Puse a click izquierdo Para enredar temporalmente a un enemigo A ver Tóca tapar a este ¡Eh! Pero se me escapa Toma ¿Cómo le pego? ¿Cómo le pego? No me acuerdo ¡Ah! Al ponen animaciones a cada rato ¡Quiero jugar! ¿Qué está pasando? ¡Ay, Miguel! ¡Ah! ¡Lo maté! Bueno, en realidad solamente lo atrapé Está inconsciente Gráficamente el juego me encanta O sea Tiene como ese estilo medio cartoon Medio de cómic Está buenísimo O sea ¡Mirá el traje de la hombra araña! ¡Es épico! ¡Oh! Hasta me puedo balancear Mira ¡Esa! Saltamos Nos balanceamos ¡Esa, Peter! ¿Le puedo pegar a la gente? A ver ¡Cuidado! 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 ¡Mirá cómo sale corriendo! Vamos a hacer unas misiones A ver ¿Y ese quiere el antorcho humana? ¡Oh, sí! El juego está bueno Pero no paran de poner cinemática Ahora tengo que hacer una carrera con el antorcho humana ¡Vamos! ¡Tú puedes, Peter! ¿Bien? ¡Esa! Creo que voy ganando, ¿eh? Creo que voy ganando Pero por muy poquito Como que me cuesta un poquito balancearme No le voy a mentir Vengo por este lado Bien ¡Rápido, rápido, Peter! ¡Dale, Peter! ¡El último! Me voy a ir saltando y balanceándome ¡Perfecto, papá! ¡Te gané, antorchimala! ¡Tómatela! Lo que está bueno de este juego Es que te da mucha libertad Como para explorar todo el mapa ¡Balanceate, hombre, vaya! ¡Balanceate! No, no Este mapa parece chiquito Pero no Es enorme, hermano Mirá El ruido es raro, ¿eh? Algo malo está a punto de pasar ¡Señora! ¡Ah! ¡La agarró Venom! No me da que No me da que se la va a comer ¡No! Se la comió ¡Ay! ¡Soy Venom ahora! ¡Wow! Amigo ¡Qué increíble poder jugar con Venom! ¡Tú andas, capo! ¡Toma! 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 ¡Uy! Los maté de un golpe ¿Puedo agarrar la moto? ¡Ojo! ¡A la mierda! ¡Toma tu moto! ¿De quién era la moto, amigo? ¿Era tu moto, rey? ¿Eh? Te la rompí toda ¡Llámane a la policía! ¿Este? ¿Este quién es? ¡No! ¡Es Wolverine! O para los españoles Es Lovesno, tío ¡Hostia, Lovesno! ¿Quieres pelear contra Venom? No, la pelea definitiva, brother ¡Vení, Wolverine! ¡Vení, vení, capo! ¡Eh! ¡Cáte quieto, cáte quieto! A mí no me vas a ganar ¡Vení acá! ¡Cáte quieto! Ahí está Lo tengo, lo tengo Bien, le estoy quitando bastante vida, ¿eh? Para cualquier fanático de Marvel Esto es verdadero cine ¿Veis como este? Vamos Me curo, me curo, me curo ¡No! Se está currando toda la vida Se está currando toda la vida, amigo Es injusto Es injusto este juego Ojo que lo puedo matar, ¿eh? Parece que no, pero Sí puedo, sí puedo, sí puedo ¡Ahí está! ¿Qué pasa ahora? ¡Uy, esto! Tengo que hacer click ¡No! ¡Ah! No me mates, por favor ¡Volverine! ¡Joder, macho! ¡Déjame en paz, tío! ¡Ay! Me está clavando esas garras por todos lados ¡No, no, 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 no! ¡No! Me va a matar, me va a matar ¡No! ¡Me morí! Y me morí Y sí ¡Che, es mega fuerte, boludo! Después de probar los juegos de internet Los juegos de la Play Store Y este juego que me pasó, mi amigo Este es el mejor de todos ¡Se los recomiendo! Y me quedaron casi dos minutos de tiempo Así que, lo logramos Díganme abajo en los comentarios De qué otro personaje le gustaría que pruebe juegos ¡Y los revimos, papá!